¿Qué tal amigos del volante? En esta oportunidad les voy a enseñar a cómo manejar una caja Volvo FH380, ¿correcto? Entonces, para todos los que quieren aprender, si es que ya sabes, puedes omitir este video, es un nivel básico, pero estando con carga pesada. Vamos a progresar de la siguiente manera, hay que reconocer que esta palanca se llama selector, y esta palanca se llama super marcha, o como lo quieran llamar. Habiendo reconocido tanto selector como super marcha, vamos a hacer de la siguiente forma, el primer paso, que el selector, tiene que estar en la parte de abajo, y super marcha también tiene que estar abajo, los dos, ambos para poder iniciar la marcha del vehículo. Ahora, en los cambios, el primer cambio es como cualquier vehículo, primera, como estamos con peso, vamos a ayudarlo un poco más, primera alta, o media, como lo quieran llamar. Para pasar a la segunda, tenemos que bajar super marcha, ponemos segunda, ¿correcto? Ahí estamos segunda, segunda media, un poquito más de velocidad, y para llegar a la tercera, tenemos que bajar super marcha, y poner tercera, ¿correcto? Bueno, estando en tercera, le damos un poquito más de velocidad, ponemos tercera media, tercera alta, como quieran llamarlo, ya les dije. Entonces, estando en esa velocidad, entonces, para meter a cuarta, ahí recién, tenemos que bajar super marcha, levantarse el lector, y meter a cuarta. Ahí estamos en la cuarta, entonces, seguimos, para impulsarlo más al vehículo, que tenga un poco más velocidad, metemos super marcha, medio cambio más, estamos en cuarta media, y para meter a quinta, tenemos que bajar super marcha, ponemos quinta. Estamos en quinta, quinta media, para sexta, tenemos que bajar super marcha, bajamos, y metemos a sexta. Estando en sexta en velocidad, aumentamos media velocidad más, sexta media, y así es la forma de manejar un camión pesado, teniéndole el selector hacia arriba. En el próximo video, les voy a enseñar a cómo reducir de forma correcta los cambios, espero que les haya gustado.